Muy buenos días, Jorge. Te informo que tras una petición de apoyo de la Embajada de la República Islámica de Irán en México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a tres mujeres y tres hombres, cuatro de ellos de dicha nacionalidad, que se encontraban privados de su libertad en la Alcaldía Venustiano Carranza. Cinco mujeres y un hombre fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el secuestro. Según información de la Embajada de Irán en México, se refirió que al menos tres personas de dicha nacionalidad fueron privadas de su libertad. Pagaron una suma de dinero por su rescate, sin embargo, no fueron liberadas. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Sustituto, emitió un comunicado en su cuenta de ex antes Twitter. En atención a una solicitud de apoyo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el rescate de tres mujeres y un hombre de nacionalidad iraní, así como de un hombre y un menor de edad ecuatorianos, los cuales estaban privados de su libertad en un predio en Venustiano Carranza. Fueron detenidas seis personas. Autoridades ubicaron un domicilio en la calle Carlos Lindbergh, el cual probablemente era utilizado como casa de seguridad y en un despliegue operativo se logró la detención de la banda criminal. Entre los detenidos estaban tres mujeres y un hombre que, según la Secretaría de Seguridad, dijeron ser ciudadanos venezolanos quienes, al parecer, se encargaban de cuidar y alimentar a las víctimas, además de dos mujeres mexicanas propietarias del inmueble. Los seis detenidos, junto con siete teléfonos celulares y documentación diversa allá en el sitio, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y definirá su situación jurídica. Después de su rescate, las víctimas fueron resguardadas y presentadas ante las autoridades para recibir apoyo legal, psicológico y continuar con la integración de la carpeta de investigación. Informó Anachely Elizondo. ¡Gracias!